Hola, buenas tardes. Estamos en Revista de la UNA en el segmento Humano y Punto. Este día nos acompañan dos grandes chavos que nos acompañaron en la sesión pasada y que es José Pablo y Christopher. Ya los conocieron en el segmento anterior y vamos a hablar sobre los jefastros. Le pusimos ese nombre porque platicando aquí José Pablo nos decía que era una manera de decirle y explícanos qué es lo que pasa. Es que al decir padrastro pues como que se malentiende, se escucha así como muy agresivo, muy canico. Como la bruja de los cuentos de hadas, ¿no? Ándale, ándale, así mero. Entonces al decir jefastro pues suena más bonito, más light. Con cariñito. Más de compas. Órale. El tema de hoy es las relaciones de pareja de nuestras madres o padres. Cuando ya se separaron las nuevas parejas, ¿no? Así es. Ay, caray, caray, caray. Así es que, bueno. Christopher, ¿qué opinas? ¿Qué ha sido que tu mamá tenga una nueva pareja? A ver, José Pablo. Bueno, pues, debo decir que lo que pasó con mi madre fue un poco más, bueno, me refusió un poco más en mí que lo de mi papá, pues como no vivo con él, pues fue un poco más fuerte para mí, ¿no? Ajá. Podríamos decir, yo desde que era chiquito soy una persona extremadamente celosa, demasiado. Dios mío. ¿Por qué? Porque, no sé, nunca me ha gustado dejar a mi madre. Por lo mismo de que se fue mi padre es como un instinto protector porque, pues, no sé, es algo que, de verdad, yo siempre he sentido el que no le pasa nada a mi familia, más a los que tengo más cerca. Decía en el programa pasado que, pues, con mi hermano tuve de las primeras sensaciones que fue el preocuparme por alguien y por mi madre también porque, pues, llegó un momento en el que me decía, ay, mira, ese hombre está bien guapo. Ay, tu padre. Y yo decía, mamá, vámonos, vámonos. Y luego. No lo veas. Sí, sí. A veces literalmente le agarraba la cabeza y se la volteaba para que no hubiera. Este, pero, en fin, pues, llegó un momento en el que casi, casi era como, como en los tiempos de antes que se iban y se escondían y ahí echaban reja y, pues, yo no me daba cuenta. O sea, velo. Así que, pues, ella conocía a una persona y, pues, esa persona posteriormente se hizo su pareja. Yo en su momento, de hecho, cuando me lo dijo, le dije, ¿qué? Sí, casi así. Y, este, me dijo, sí, me preguntó. Y yo le dije, no, 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 no. Y... ¿Y qué te preguntó? No, dice que él me preguntó a mí si quería ser tu novia. Ah, sí, él me preguntó a mí. Y yo dije, sí, sí, sí. ¿Y tú escondido? ¿Nada? ¿Y tú escondido, escuchando? No, no. Cuando yo le platico a él. Me lo platico a mí. Ajá. Ah, ya. Él se negó. Y, de hecho, ese día me iba a dejar a unos cursos que yo iba. Este, y me fui, ni me despedí de ella, me fui enojado. Y cuando regresó por mí, yo seguí enojado. Y, de hecho, durante una temporada estuve mal con esa persona. Era una persona muy cercana a mí. Este, yo me llevaba muy bien con él. Pero, durante esa temporada, yo estaba como enojado, ¿no? Y, de hecho, lo estaba evaluando. Así era. O sea, yo lo veía y decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y ya. Un centímetro más aquí. ¡Uf! Así. Llega más. Casi, casi. Casi, casi. Pero, bueno, en fin. Para mí, la verdad, sí es muy, muy duro para mí. Y, no sé, es, lo digo, es como un instinto protector. Como algo que yo siento que debo hacer. Pero, bueno, al final de cuentas, ella luego se va a escondidas. Así que, pues, tampoco soy rico. Tú dinos tu versión, José Pablo. Ya, ya quítale la palabra. Por favor. A ver. Pues, lo mío fue como más trancas. Porque, ya te di cuenta, que mi mamá y mi padrastro vivían en el mismo edificio. Entonces, era muy simpático porque siempre se iban a echar reja como a las... Cuando yo ya me iba a dormir, estaba jugando con mis juguetes, siempre se iban a echar reja. Entonces, yo decía, bueno, pues, esta señora se fue a tardar mucho con su cigarro. Entonces, ya cuando bajaba, lo veía con un señor y yo así como de, oye, ¿qué traes tú? Pero, la neta, yo no lo vi tan mal porque, pues, yo sabía que, o sea, ella tiene derecho a conseguirse a otra persona, a andar con otra persona. Y, la neta, yo me acuerdo mucho de una frase que le dije cuando me dijo que era novia de mi padrastro, Jaime. Me acuerdo que le dije, mira, si tú eres feliz, yo soy feliz. Entonces, la neta, cuando tú lo veas, por mí no hay problema. Entonces, a ti no te fue tan difícil. No, no, la verdad, no. Y, actualmente, la pareja de Ani, que es de quien estás hablando, ¿tú tienes una relación como con él? Ah, muy padre, muy, muy... No lo puedo, no puedo hablar así porque, si no, se cortó otra vez el programa, entonces, tengo que modular mi vocabulario. Este, muy padre. Eres cercano. En el programa pasado decías que es una persona de apoyo para ti. Ajá, sí, sí. Yo sé que si tengo un problema, voy y se lo cuento y él me da la solución. Y, aparte, muy, o sea, muy de buena manera, muy padre. Entonces, la neta, pues, yo a Jaime, mi padrastro, sí lo quiero mucho. Porque ha sido una persona que ha apoyado mucho en mi vida y me ha dado muy buenos consejos. Entonces, pues, muy bonito. Ay, qué bien, qué bonito. Yo quisiera, no sé, a ver si ustedes quieren, como que sus opiniones son, pues, diferentes, ¿no? Son, pues, a lo mejor no tan opuestas, pero sí, nada, parecidas. Entonces, ¿qué opinan mutuamente de lo que dijeron ahorita de que sus papás tengan, sus mamás tengan una nueva pareja? Sus mamás, o sea, yo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿tú qué opinas de lo que dijo él y es qué opinas de lo que dijiste tú? ¿Tú qué opinas de lo que dijo Christopher y Christopher qué opina de lo que dijo José Pablo? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú sí quieres? Bueno, pues, yo la verdad veo bastante admirable el que lo hayas tomado de la mejor manera posible porque a mí me resulta muy complicado el, pues, siquiera pensarlo. Y, pues, igualmente compartimos la opinión de que es un poco difícil, pero, pues, igualmente tú dejaste, me dijiste esa opinión de que mientras esa persona sea feliz, pues, la verdad, uno también es feliz. Que yo también opiné lo mismo en cierto momento, pero me costó mucho y la verdad es, veo muy admirable que tú lo hayas hecho de manera tan temprana y con ese pensamiento tan maduro como lo estás expresando. Ok, muy bien. Este, pues, mira, yo también lo hago por una parte buena porque estás protegiendo a tu mamá, pero mala por la parte en la que no la estás dejando tener otra persona. O sea, pues, también, así como tú que tienes la necesidad de tener una novia, es como una mujer que tiene la necesidad de tener un novio o un hombre. Pues, tampoco se pueden quedar con los que salen las novelas. La que estás viendo ahorita con mi abuela. Ok, a ver, ahora. Pero, si tienes sus desventajas. Déjame decirles algo. Ahorita que los oigo comentar todo esto, yo también tengo hijos y este... Y también eres divorciada. Y estoy divorciada. Y decía uno de mis hijos lo que tú acabas de decir, José Pablo. De verdad, creo que para los padres, digo, y para los hijos es muy importante que los padres sean felices. Cuando los padres son felices, es verdad, los hijos pueden vivir plenos y felices. Yo creo que uno de los grandes problemas sería cuando hay problemas en la relación de pareja, de la nueva pareja de papá o de mamá, ¿no? Y entonces, cuando hay nuevos problemas, eso es lo que nos hace o los limita también como para aceptar a esa nueva pareja. Bueno, a ti ya te tocó otra vez otra relación, donde termina una relación. ¿Qué fue para ti dejar esa nueva pareja? Bueno, pues primero que nada, ya no me compraba nada, o sea que ya valió. No, pero dejando de lado de eso, el ver esos conflictos, pues primero, la verdad primero me molestó mucho que le dijeran eso a mi madre, porque yo la quiero demasiado y era lo que, una de las cosas que yo temía, si mi mamá llegaba a tener una pareja, yo decía, es que si le hacen esto, es instinto protector y todo eso, yo decía, bueno, dejando de lado otras cosas que también se me vinieron a la mente, eso que son las peleas entre pareja, yo sabía que en algún momento iba a suceder, así que pues por eso mismo me molestaba mucho cuando sucedía. Llegó un momento donde yo dije, bueno, son cosas de adultos, yo los voy a dejar, porque pues no tengo por qué meterme. Pero yo cuando escuchaba esos pleitos, yo tenía ganas de ir abajo y meterme en medio de las cosas, porque yo nunca he sido una persona que tolere los pleitos. Cuando mis padres se separaron, cuando ella tuvo su nueva pareja, cuando hay conflictos de familia y las familias están peleando entre sí, o incluso cuando veo que amigos míos se pelean entre ellos, sobre todo si son mejores amigos, a mí me gusta siempre intervenir de una manera positiva para ellos. Si yo veo, bueno, yo soy de la filosofía de que tengo que tomar las mejores decisiones y lo reflexiono mucho y cuando veo que la cosa puede funcionar, pues intento volver a que se vuelvan a llevar bien, pero cuando veo que la cosa no va bien, pues intento de alguna manera que no separarlos para que no llegue a mayores. Ok. Oye, y una pregunta que no quiero que se termine sin hacérselas es, ¿es lo mismo que su mamá tenga una nueva relación a que su papá tenga una nueva relación? ¿Cómo? O sea, para ustedes es lo mismo, o sea, mi mamá sí puede tenerla, pero mi papá no, o viceversa, ¿es lo mismo? No, mira, este, por ejemplo, con mi mamá, pues ella tiene pareja, ¿no? Y mi papá no, pero con mi papá como que es más padre, porque somos dos hombres en la casa y más padre, pues. Entonces no hay problema por ti si tu papá tuviera pareja. No, tampoco, pues es viceversa, igual, es lo mismo. ¿Y tú, qué opinas? Bueno, yo creo que no es tanto el pensar que tenga pareja la otra persona, sino es también por la lejanía que se tiene con esa otra persona. Con mi mamá yo he vivido toda mi vida y con ella tengo más acercamiento y tengo más ese instinto. Y con mi papá, pues no estuve toda mi vida, estuve yo creo que un cuarto de toda mi vida con él, este, y pues no tengo tanto ese instinto. Además, porque es distinto, ya que pues él es un hombre, es diferente, no sé. Ok, ¿cuál es la diferencia entre que sea un hombre y una mujer? No sé, a él lo siento un poco más potente, no sé, en el sentido de su... ¿Más fuerte? Sí, más fuerte. ¿Como mayor fortaleza como para enfrentar la vida? Sí, pero igualmente cuando se llega a pelear o algo, también me dan ganas de intervenir. Porque igualmente, como decía, cuando es una pelea entre mis padres o de familia, a mí no me gusta que pasen esas cosas. Es lo mismo que sucede con mi padre. Además, mi padre no es muy fuerte emocionalmente, que digamos, así que pues siempre me gusta apoyarlo en ese sentido, porque tampoco es muy expresivo. También así como él lo dice, sí hay una diferencia entre que tu mamá tenga un jefastro, a tu papá una jefastra. Porque una mamá, por decirlo así, si le rompen el corazón, pues tú sientes feo, porque pues es una mujer, o sea, es tu mamá, entonces pues sientes feo. Pero pues como quiera, tu papá pues lo aguanta, entonces pues... O sea, como que él lo toma más relax, y en cambio mi mamá pues es agüita y así, entonces pues... Es la parte que te cala ver, ¿no? Ok. Pues ya, terminamos. Se acabó el tiempo. Ya terminamos. Siempre se nos va el tiempo. Y muchas gracias... Muchas gracias. ...por estar aquí con nosotros. Tan buena que estuvo la plática. Sí. De verdad. Volverán a ser invitados. Y... Si uno se pica, platicando y muchas cosas. Ok. Bueno, tenemos que cerrar. Puedes darnos datos, Rosy, pero ya no puedo hablar. Sí. Bueno, pues nada más que nos contacten en Facebook, Humano y Punto, y en Twitter, arroba Humano y Punto. Denos todas sus sugerencias, también qué temas quieren que discutamos aquí, que dialoguemos. Y pues bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya va, Belén. ¡Gracias!